Saludos, estimados estudiantes. Es un gusto volvernos a encontrar. Durante el segundo bimestre abordaremos la gestión ambiental, daños, responsabilidad ambiental y finalmente los conflictos socioambientales. Gestión ambiental. Problemáticas ambientales. Existen muchos problemas ambientales que afectan a nuestro planeta. Estos son de índole social y económico. Entre ellos tenemos el cambio climático, la deforestación, la erosión y la pérdida de biodiversidad. Organismos estatales reguladores. A nivel nacional tenemos el Ministerio del Ambiente, quien actúa como Autoridad Ambiental Nacional. A nivel provincial está la Dirección de Ambiente, a través del gobierno provincial, quien ejerce control ambiental en su jurisdicción. Daño y responsabilidad ambiental. Daño ambiental significa dañar la naturaleza y se produce a causa de la contaminación. Procedimiento constitucional. La Constitución consagra la necesidad de aprovechar los recursos naturales, además que el Estado protegerá a las personas, colectividades y naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural y antrópico. Procedimiento administrativo. La responsabilidad administrativa ambiental es aquella que se deriva de una norma ambiental administrativa y se perfecciona con la aplicación en particular de una sanción de tipo administrativa, teniendo por consecuencia la obligación de reparar. Conflictos socioambientales. Un conflicto socioambiental es la existencia de intereses opuestos entre dos o más personas que disputan entre sí el uso, manejo, acceso de espacios o recursos naturales. El mapeo de actores y conflictos. El mapeo de actores es una herramienta de análisis que nos permite identificar los actores involucrados en una situación conflictiva relacionada a los recursos o al ambiente. Asimismo, los conflictos socioambientales se presentan por la confrontación de intereses debido al uso y manejo que se pretende hacer de la naturaleza. En este sentido, mapear los conflictos nos permitirá identificar aquellos que puedan desencadenar a una escalada de conflictividad o violencia. Finalmente, las problemáticas ambientales cada vez son mayores. Se evidencian grandes cambios socioambientales. Es por ello que desde nuestra formación debemos concientizar y procurar un correcto procedimiento y defensa de nuestro entorno, aplicando herramientas útiles y estratégicas. Espero que los conocimientos de estudio durante este ciclo académico sirvan de apoyo en su vida profesional. Hasta pronto.